Buenas, hola, ¿qué tal? Bueno, voy a iniciar una nueva temporada, voy a iniciar un nuevo live, y hoy es el primer episodio de la temporada 11, así que ahí lo voy a invitar a Urbanica, a ver, ahí te mando la invitación. Así que vamos a intentarlo de vuelta. Hola, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Se había cortado, no sé qué pasó. No sé, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ya estamos de vuelta. Sí, sí, ya comenzamos de vuelta. Bueno, te estabas contando que, bueno, estás en Chihuahua, en México, y contanos algo de, no sepamos de Chihuahua. Sí, entonces, les comentaba un poco que Chihuahua está en el norte de México, somos el estado más grande del país, y que colindamos con Texas, digamos, con Estados Unidos, y uno de nuestros vecinos muy inmediatos es Texas, que también, o sea, lo que me equivoco es el estado más grande en Estados Unidos. Sí. Entonces, hay una vastidad de espacio, de dimensión, y estamos en una zona donde está, comienza el desierto de Chihuahua, que se extiende a Estados Unidos, y somos, tenemos frontera. Y un dato que a mí siempre me ha llamado la atención es que la distancia entre Chihuahua y Los Ángeles, en California, es la misma distancia que hay, aproximadamente, pero con Chihuahua y Ciudad de México. Entonces, Los Ángeles creo que, no sé si es la segunda ciudad que tiene más mexicanos en el mundo, es una cosa así, o segunda o tercera, es una cosa así, loca. Entonces, tenemos esta condición en donde estamos en el desierto, tenemos distintos climas, ¿no? Tenemos el calor muy fuerte, el invierno es muy fuerte, hay mucho espacio, y eso afecta como la ciudad y las dimensiones de todo. Ahí está, ahí en, desde Google Map, ahí se ve Chihuahua. Sí, sí, sí. Ahí está el desierto que decís, ahí está. Sí. Ah, y en realidad no estás tan cerca de, igual, como decía, las distancias son muy grandes. Muy grandes, muy grandes, o sea, digamos, en horas, si lo medimos en horas, dos, cinco kilómetros, ¿cuánto será? A Juárez, y el paso, que es la ciudad pegada a Juárez, hay cuatro horas de distancia. A Monterrey, que es la segunda ciudad, digamos, más grande del país, hay ocho horas. Entonces, no es como en otras partes del mundo, u otras ciudades en México, en donde en dos horas ya estás en otra ciudad, o en otro estado y tal. Nosotros tenemos que cruzar nuestra propia, nuestra propia entidad, nuestro propio estado, para llegar a otros estados. Es una cosa de dimensiones bastante grandes, y eso, o sea, nuestras influencias y nuestras palabras que usamos, tienen que ver mucho con esta cultura de hermandad fronteriza, y algunas palabras que para nosotros son normales, vienen de la relación en inglés con Juárez y con el paso. Que Juárez, entonces, es una frontera muy importante, pues, de las importantes del mundo, en cuanto a personas que cruzan. Entonces, decimos, cuando alguien quiere que te lleve a algún lugar, le dices, dame ride. Nosotros a los automóviles les decimos carro, por car. La troca es, viene así a las camionetas por truck. Y para nosotros, nunca hemos pensado que viene de otro lado, es lo natural para nosotros. Entonces, es una condición muy interesante, ¿no? ¿Y cómo es vivir en un desierto? ¿Qué ventajas, primero, qué ventajas tenés estar en un desierto? ¿Hay ventajas? Ventajas, yo creo que viven en cualquier lugar, tendrán ventajas y desventajas. Justo ahora que empezó la temporada de frío, le comentaba a mi esposa, ¿por qué vivimos aquí? Que luego hace mucho frío, mucho calor y todo esto, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Es una tierra que, de alguna u otra manera, nosotros que estamos donde comienza el desierto, hay mucha ganadería, ¿no? Eso ha sido importante en la región. También ha habido mucha minería. Y, digamos, cercano de acá, también está Hidalgo del Parral, Santa Bárbara, que eran lugares mineros. Y tiene esa condición. ¿Qué otra cosa tiene? Es que luego el punto esoteráfico en el que estamos nos hace tener una mezcla cultural, que luego en algún momento nos descuidamos y sentimos que no hay nada en el desierto. Cosa que sería un error, porque luego dentro de esa vastedad que hay, nosotros tenemos una frontera cerca, Marfa, Texas, está cerca, que es donde se estableció Donald Yod y puso Chinati y toda esta serie de temas. Y somos parte de esta condición del desierto, en donde entendiendo el paisaje, que eso es una misión que tenemos los arquitectos y los diseñadores acá, es revalorar justo ese Chihuahua, justo. Entonces, tenemos la misión de responder a nuestro clima. Sí. Y explotarlo y reconocerlo. Y también es que luego por acá pasaba o pasa la conexión del sur a las, digamos, las misiones, que ahora ya son estas ciudades en el sur de Estados Unidos, y que es una condición de tránsito. Entonces, hay mucho negocio de tránsito y con pendientes que hay, porque luego lo que pasó es que hay mucha zona de inversión fuerte en el país con maquiladoras, ¿no? Pero ahora, dentro de la vastedad, es que luego eso que acabas de pasar, que es la cascada, la cascada más grande. Ah, sí, muy linda. Creo que es la más grande acá del estado. Sí, y entonces también, o sea, tenemos el desierto, tenemos la sierra, la sierra Tarumana, hay una mezcla cultural, de eso es como Coctemoc, donde la mezcla cultural, o sea, las tres culturas, Rámuris, Menonita, y, digamos, de la tradición y la herencia española, son una mezcla cultural que es importante y que de alguna u otra forma también nos da nuestra identidad, porque también renegamos un poco de eso, pero cuando lo empezamos a valorar, somos parte del norte de México, con otros estados como Nuevo León, Maja, California, Sinaloa, y creo que también la otra pendiente que tenemos es empezar a valorarnos y reconocernos, ¿no? Porque uno podría pensar en el desierto, no hay nada, o al contrario. Hay mucho en el desierto. Hay una gran parte de edad donde encuentras todo esto, ¿no? Bien. Y, bueno, ¿cómo la ciudad, cómo Chihuahua, cómo la ciudad o la arquitectura de Chihuahua fue amalgamando todo esto que acabas de decir? ¿Hay una arquitectura chihuahua, ¿cómo se dice? ¿Chihuahuense? Chihuahuense. Se diría chihuahuense, sí. ¿Hay algo particular? ¿Es una arquitectura española? ¿Es una arquitectura americana? ¿Cómo la podés nombrar? Fíjate que luego justo lo que dices es, justo eso es lo que pasa. O sea, algo que se ha ido perdiendo es esta arquitectura con influencia, digamos, española. En el centro de la ciudad se ha ido perdiendo casi ya por completo la herencia de estas viviendas, con influencia, digamos, mudéjar, que llega a México, con patio central, con ventilación natural, donde predomina la masa sobre el vano. El problema que tenemos ahora reciente es que luego, como estamos tan cercanos a Estados Unidos y a Monterrey, luego es lo que se copia, los inversionistas y la gente que se distrae y lo compra. Que es estos edificios, todos de cristal, con casas, con estilo americano, con otros sistemas constructivos en donde se predomina, ya no la masa, sino el vano o el vidrio, ¿no? Como el espejo, ¿no? Como el espejito. Entonces, justo acaba de ser hace año y medio ya la Bienal Estatal de Arquitectura. Digo, coincidentemente nosotros ganamos la medalla de oro en esa Bienal, con un centro de atención para el autismo en Camargo, no necesariamente en Chihuahua, pero acá en el Estado y el jurado, lo que preguntaba y criticaba era justo eso, ¿cuál es la identidad de la arquitectura en Chihuahua? Y lo que dice es que, pues hay arquitectura interesante, pero que no refleja cómo debe ser la identidad. Entonces, eso es una misión que tenemos ahora. Yo que estoy en una escuela de arquitectura, justo lo que estamos planeando para el año que viene es una exposición sobre cuestionarnos los últimos 30 años, porque la escuela cumple 30 años. Entonces, vamos a cuestionarnos justo esto, qué significa la arquitectura de Chihuahua, si tiene alguna identidad, qué ha sido lo relevante. Eso es uno de nuestros proyectos, justo sigue adelante. Acá tenemos un ejemplo tuyo. Ahí volvemos. Contanos algo de este proyecto, es un colegio en la Salle, ¿no? Sí, esa es una escuela, es una ampliación en una escuela, es un plan maestro que luego es una escuela que tiene una condición interesante, que está junto a una presa, que es de control de aguas, es un presón para contener el agua que viene de una parte del paisaje y es una ampliación en la escuela, donde nosotros hacemos la extensión y donde termina, no queremos que solamente terminara como con una guillotina. Entonces, hicimos esa fachada, esa celosía que tiene también el, que tiene este gesto, que son los colores de la identidad de la universidad, de la Universidad de los lazayistas, y entonces da hacia el parque público, que es uno de los mejores espacios de espacio público acá en la ciudad, que entonces se convierte en la fachada de referencia y es un espacio que ilumina y tiene tal condición y además de tener esa condición de cerrar el edificio, la ampliación, también son las escaleras de emergencia, pero que la idea es que fueran lo suficientemente atractivas para que la gente las usara todos los días y no solamente en una emergencia. Ahí las tenemos. Y después, bueno, contándonos eso del aula para, lo que hablaste del autismo, ¿cómo fue desarrollar ese proyecto? Fíjate que fue una cosa muy interesante, luego empiezan a pasar cosas como una arquitectura autobiográfica, ese proyecto lo hicimos, bueno, mi socio y yo, que es el arquitecto Cazacosta, somos dos socios en Urbánica, yo soy Federico Campos, entonces no me presenté bien como debía, entonces, bueno, yo soy Federico Campos a la orden, y bueno, mi socio Oscar Chávez hicimos ese proyecto junto con Oscar Ridaña de Plan Proyecto y con Acento Colectivo de María Isabel González y Paola Moreno, entonces, es un proyecto que la misma Universidad Lasalle trabajó con el gobierno municipal de Camargo, que es una ciudad que queda como unas dos horas de acá, una ciudad que tiene muchas estenogaleras y es una ciudad pequeña, y necesitaban hacer un centro de atención para el autismo regional, porque la gente tenía que venir a Chihuahua o a Delicia, entonces tenían que viajar una hora, dos horas para atender a los niños, ¿no? Entonces, al principio era hacer solamente una asesoría de temas de accesibilidad cognitiva, que se trabajó con la Universidad Lasalle en Madrid, y después, dimos cuenta que el proyecto que querían hacer tiraba nueve árboles en el parque, pues uno de los parques antiguos, el parque infantil de Camargo, entonces propusimos o hicimos la observación de que eso era una mala propuesta, y al final terminamos haciendo solamente lo de accesibilidad cognitiva, sino el proyecto completo, y una cosa peculiar de lo que hablaba el bibliográfico es que, en el momento que empezamos el proyecto, a mi hijo le recibimos el diagnóstico de espectro autista, entonces son estos proyectos que, o sea, que tendrías que haber hecho un guión para poder trabajar con este, o sea, que coincidieran este tipo de cosas, una cosa muy loca, ¿no? Y entonces, pues fue eso, trabajar, conocer del tema, paralelamente, viviendo el tema con mi hijo, con Luca Mateo, y pues trabajando en este proyecto que tiene una serie de estrategias, como el edificio desaparece, ¿no? Como tener el miedo a desaparecer, desaparece entre los árboles, rescata los árboles, genera cuatro patios, y espacios de color, para que los usuarios se identificaran, cuál era su salón, entras al salón, y los muebles tienen los colores de los espacios del acceso, a cada uno, pero también el ancho del espacio a cada acceso es diferente, para que espacialmente también los pudieran reconocer los salones, y son salones que son muy sencillos, que no tienen elementos, que puedan distraer, o generar un tema sensorial. Y con ese proyecto, vemos la medalla de oro del espectáculo. ¿Y te sentiste una vinculación mayor de que tu hijo lo reconociste por el espectro y el trabajo? ¿Sentís que te sentiste una coincidencia? ¿Te ayudó en...? Lo último se cortó un poquito el internet, pero ¿qué me dice lo último? ¿Perdón? Ah, se está yendo un poquito el internet. ¿Qué sentías, qué relación tuviste entre el espectro y trabajar con un colegio de autismo? ¿Es justo como una...? Muy fuerte. Yo creo que la pasión con la que hubiéramos atacado el proyecto hubiera sido la misma, porque ya habíamos hecho hace unos... Hace unos 10 años hicimos un gimnasio adaptado para cualquier usuario, ¿no? Entonces, ya conocíamos un poco del tema, pero claro que te llega diferente, ¿no? También a la vez, como ya hemos trabajado en los temas, pues, el atender a Luca, ir a terapia, todos estos temas, en ese sentido, no fue una cosa como de golpe tan fuerte, tal vez en el que vas haciendo como ciertas reflexiones y una cosa muy biográfica y con una condición de responsabilidad extendida, de entender que también tenemos la posibilidad de hacer reconocimiento del tema para que visibilizarlo, a la vez mencionar a Luca para quitarle la etiqueta de complejidad. Es simplemente una condición humana y ya. Y sí, tal vez fue como... Es un proyecto especial, sin duda, siempre lo va a hacer. Nos sentimos afortunados de que hemos podido difundir de alguna u otra manera el proyecto en algunos temas, pero sí es una cosa biográfica donde sientes que la vida siempre juega con cierta ironía, ¿no? Pero a la vez, pues, contento de tener a nuestro hijo perfecto, que es Luca, y bueno, nuestra hija Aranza, y aprendiendo del tema y ojalá tengamos la oportunidad de seguir trabajando en proyectos con estos temas que nos apasionan. Y bueno... Y bueno, antes de empezar con las preguntas que te envié, ¿cuál es algo de imágenes y de este trabajo, este proyecto? Sí, este es una vinculación que se hizo... Bueno, no una vinculación, una exposición que se hizo en Monterrey sobre arquitectura del norte, sobre arquitectos como oficinas del norte del país, en México. Entonces, un par de jóvenes muy entusiastas en Monterrey hicieron invitación e invitaron a 20 oficinas del norte del país que mostráramos nuestro trabajo y la regla era un poco que teníamos el imitante 40 por 40 centímetros por 40 de altura para hacer una pieza que se mandara y se expusiera, bueno, todavía sigue en exposición en Monterrey, en el Parque Fundidora, que es un espacio industrial que se recuperó para hacer espacio público, museos y tal, un espacio importante, la verdad. Y sin eso, es muy interesante, aceptamos la invitación naturalmente y queríamos hacer una pieza, o sea, la idea es que hiciera cada quien, cada oficina una pieza que hablara de su trabajo, de su pensamiento y nosotros pensamos que era interesante hacer algo que nos permitiera, como este diálogo que estamos teniendo, reflexionar sobre nuestro trabajo, cosa que te agradecemos mucho por la invitación y lo que hicimos acá en Monterrey fue hablar de estrategias porque creemos que la arquitectura es estratégica, entonces mostramos algunos proyectos a partir de las estrategias que es conectar, recuperar, abrir, y entonces hablamos de las estrategias, de los proyectos y de los objetos que son estas siluetas de cosas que nos interesan, como la cuchara de los Castiglioni que es una cuchara que hacen para craft, para sacar hasta lo último de la mayonesa, entonces hablamos porque identificamos que la arquitectura la edita y la modifica y le interviene el usuario en vez de hasta pintando un muro o poniendo un mueble, ¿no? Entonces, como son cosas que se pueden repetir, hicimos este stencil y la gente funcionó muy bien, era casi que la única pieza interactiva, las demás eran para ver y mostrar lo que hace a la gente y nosotros lo que hicimos eran estos stencils como cuando uno utiliza, cuando está aprendiendo a dibujar y justo esos y la gente iba haciendo sus dibujos y íbamos dialogando con ellos de la búsqueda de hacer lugar o hacer algo que, no sé, ¿no? Como que marcar un punto de espacio y... estamos haciendo nuevas versiones de esto y buscando ahora traer a Chihuahua esa composición, tal vez. Esa es la pieza. La selección de la pluma Vic con ese color azul para crear el color de la exposición y entonces es un buen diseño la pluma Vic casi ya se ha desapercibido y la gente iba haciendo sus dibujos e... inspirado también como en esta caja de... de Joseph Boyce que era una caja de madera con sus múltiples que luego él ponía creo que era inspiración entonces era para que también la gente interviniera, ¿no? la caja y rojo porque es un color que aparece en el desierto como las flores de los opotillos o cosas así de este tipo bien bien vamos a empezar me fui así como ¿cuál sería? perdón esquina de tu ciudad ¿no? esquina de tu ciudad esquina de la ciudad sí ajá entonces elegí empezar por ahí bien y sabes que tiene como un pequeño jet lag como jet lag no sé si como un lag la la posición pero creo que la idea es que era comenzar y el punto uno la esquina de la ciudad pensé mucho en cuál podría ser una esquina de la ciudad y batallé porque tal vez en otra ciudad que no es la propia uno puede pensar muy fácilmente lugares muy interesantes y la Yeri tal vez olvida cuáles son los espacios interesantes de nuestros espacios pero el otro día llevé a un grupo mío de una clase que doy de dibujo arquitectónico y estuvimos en una esquina en la digamos se le llama el primer cuadro de la ciudad en la plaza de armas que es donde está la catedral el palacio municipal y algunos edificios y lo interesante de ahí es que en el centro histórico es uno de los espacios más democráticos de la ciudad que creo que por eso escogería esa esquina es una esquina en donde había un antiguo hotel que ahora es un edificio de gobierno y hay un Starbucks ¿no? entonces no porque esté el Starbucks sino porque en esa esquina pasan pasan políticos gobernantes de los dueños de los locales ahí del centro histórico que tienen casi una mafia ahí comercial pero pasan también estudiantes hay boleros hay personas sin casa hay personas rarámuris nosotros que íbamos ¿qué sería esta? la ciudad misma esa es donde está el palacio de gobierno que es una que tiene como una cosa más estatal tal vez más a la izquierda un poquito abajo ¿palacio de gobierno? donde está una de esas plazas la plaza no sé si aparece el nombre plaza hidalgo es donde está el palacio el palacio de gobierno y esto se haría un poquito más a la izquierda y hacia abajo varias calles más un poco más un poco más ok y entonces ya a la izquierda fíjate que ya lo perdí un poco pasa que puse plaza de como plaza de armas o poco catedral de chihuahua tal vez sale más acá está ahí está ahí va ahí está ándale entonces estábamos ahí reunidos y ves que pasa la vida misma ¿no? ves pasar a toda la ciudad por ese punto justo ahí mira justo ahí justo en esa esquina qué lindo sí justo ahí entonces al edificio municipal y ahí ya había un niño que yo llevo a mi hija a la clase porque ahí está de Starbucks ahí estábamos justamente dibujando hacia la catedral y lo otro que se ve un poco más allá mira qué padre y entonces llevo a mi hija porque le gusta acompañarme y ella dice que toma la clase de dibujo con los de la universidad pero dice que ella va como estudiante ¿no? y ella vio a un niño más joven mi hija tiene 7 años a un niño menor que estaba vendiendo frituras o chocolates pues para ganarse la vida ¿no? entonces un enfrentamiento interesante estábamos dibujando esos edificios que uno de ellos lo diseñó Mario Pani que fue un arquitecto importante acá en el país que diseñó muchas cosas para el gobierno ¿no? y ahí hay arte público hay negocios como el Starbucks y un McDonald's y ahí ya hay gente que vende artesanías y el poder municipal que está en este edificio y hay museos y está toda esta ebullición reunida ¿no? entonces nos pareció me pareció lo que decías antes ¿no? esto de la mixtura y de las suencias de México que en Argentina sucede exactamente lo mismo ¿cómo convive en la misma plaza de hoy? acá tenemos una especie de postmoderno allá hay un moderno acá tenemos un español clásico acá este es un racionalismo raro ¿no? con un Starbucks bueno está era perfecto pero en Europa no ¿no? esa puede ser nuestra identidad de que todo puede convivir en paz ¿no? cierto sí 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 fíjate que luego esto que luego reniega que puede ser nuestra realidad bueno es que entonces antes pasaba una calle por ahí y lo hicieron peatonal y que fue una cosa ahí controversial pero ahora permite que esto sea muy peatonal o completamente peatonal y sí justo eso esto que uno reniega luego es nuestra fortaleza esta posibilidad de mixtura con edificios que luego este unos tienen ahí abandonados toda la vida toda la vida que yo recuerdo ¿no? y que justamente sí o este ardeco también es hermoso sí 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 exacto y luego también pues digo a nosotros algunas cosas nos llegan de forma tardía que luego yo digo que luego lo que pasaba en Ciudad de México en los 50's llegan a Chihuahua 20 años después cuando algunos arquitectos se van a estudiar a México ya lo traen cuando ya están en un nivel de madurez ¿no? entonces esa mixtura como dices no pasa este hay como pura conservación o tabula rasa ¿no? y esa mixtura luego también tiene su cierto encanto ¿no? de alguna forma bien y la catedral a ver la catedral ¿qué tal es? ¿de qué estilo es la catedral? neogótica la catedral es colonial sí, es colonial yo creo que es la más bella del país sin duda ahí está en Durango hay otra que es muy linda y déjame corroborar qué años es tiene un bueno tiene una serie de cosas interesantes tiene unas columnas salomónicas tiene historias que luego una campana recibió recibió un tiro de cañón en la revolución o sea tiene una serie de cosas importantes justo siempre que voy veo la fecha en la que está porque lo traen en su fachada la fecha en la que se realiza y siempre lo olvido pero es muy bonita así justo muy linda es de estilo barroco muy linda sí entonces se comienza a construir en 1725 está dedicada a San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Regla y es muy bonita bien entonces está bien conservada mira qué linda hay arquitectos que fueron maestros míos o compañeros míos que se han dedicado a su conservación y y se ha buscado hacer intervenciones pero bueno está en proceso ¿no? para seguirla manteniendo en vida pero es un centro histórico con complejidades y con bellezas también como creo que es la vida de nuestro país ¿no? bien ¿y cómo es el mexicano con con el patrimonio arquitectónico? ¿es de considerarlo? ¿es de demolerlo? ¿ahora lo protege? ¿cómo fue esa relación? ¿cómo viste vos la relación del patrimonio diariamente? pues ahora sí que como lo preguntabas ¿cómo es el mexicano? creo que es muy diferente porque es un país grande también hay ciudades que valoran mucho su historia y su patrimonio como tal vez Zacatecas o Guanajuato la cosa la cosa que pasa muy solamente como en los centros históricos sin duda en Ciudad de México uno pensaría que es mucho más potente también por toda la mezcla y la tradición y tanta arquitectura prehispánica que hay ¿no? yo creo que algo que pasa mucho en el país pero que sería la forma generalizada es que el patrimonio que no es una catedral un templo o un palacio o un edificio muy grande digamos aquí lo que pasa en Chihuahua muy claramente es que el patrimonio urbano construido colectivo ese sí es poco valorado o sea pasa con la arquitectura moderna que está en peligro de extinción la vivienda la vivienda familiar sí eso la vivienda familiar unifamiliar la arquitectura moderna dicen pues esa arquitectura no es ni tan antigua tiene 70 años y ahorita no se valora mucho se está apenas revalorando y la demuelen para hacer algo algo este menos atractivo menos valioso menos bello ¿no? algo que sea muy voraz muy ajá entonces este por decir eso se mantiene ha sido museo y tal pero luego ves para lo que está vecino y completamente demolido ¿no? sí ahí está entonces tenemos en el centro histórico eso fue ha sido un gran problema porque ahora lo que hay que hacer es mira hasta esa misma arquitectura moderna está completamente dañada y hay un Oxxo que es una marca de tiendas de autoservicio que están en las esquinas y vienen y la fachada original no les importa ¿no? entonces estas cajas que luego aparecen en cualquier ciudad del sur de Estados Unidos aparecieron acá porque luego se creía que era lo que era moderno ¿no? y puro cristal y lo que hablábamos que va justo en contra del clima natural de nuestra de nuestra zona ¿no? qué lindo edificio es este es verdad ¿cómo está? es muy bonito es muy bonito tiene una tiene un voladizo que te protege del sol de la tarde y tal pero bueno tiene los anuncios de las escuelas que terminas la preparatoria en seis meses y estas cosas y luego es mejor negocio tener un estacionamiento mira avanza un poco y voltea a la izquierda ahí porfa ah creo que nos pasaríamos un poquito pero esta no pero bueno en esta esquina por decir hay algunos edificios como un poco interesantes pero ajá dale un poquito más en esa dirección creo que un poco un paso más voltea a la derecha a ver ah el árbol ahí lo tapa pero este edificio luego tiene esta influencia como estas cosas que pasan y un árbol y un camión ahí pero mira fíjate como el destino no quería que lo mostráramos hoy es un edificio que tiene como buenas influencias que como de Gaudí pero ahí está sí pero sabes entonces empieza a haber como cosas así que pasa en ciudades pequeñas porque Chihuahua apenas va a ser apenas es una ciudad de un millón de habitantes reciente ¿sabes cómo se llama ese edificio? no sé el nombre que tiene pero ahorita la escuela Ismus Ismus Norte y yo no sé si ese edificio lo hizo la arquitecto Batista o alguien creo que ese edificio va a tener mi edad porque yo recuerdo que ahí de niño había unos consultores y ahora es una escuela de arquitectura entonces la escuela Ismus Norte está ahí en un edificio que es casi pintoresco pero que también otra vez es como este tipo de cosas que pasan en en Latinoamérica como esas libertades que hay sí a ver Norte a ver si me aparece algo no bueno vamos a la siguiente pregunta a ver que has elegido sí señor la siguiente es la 13 bien que es ¿cuál es? bien a ver Steven sí es una obra que no es la mejor de él creo yo pero es una de mis favoritas por el momento en que lo conocí como en mi vida es el de los departamentos en Fukuoka en Japón que entonces es un conjunto muy bueno no me acuerdo si Arata y Sosaki es quien lo promueve y hay una obra de curjas ahí también y varios y seguramente varios entonces es un edificio que lo hice hice la maqueta como caso de estudio de caso referencia a la licenciatura y a mí me gustaba muchísimo y me empeñé mucho en hacer la maqueta y me gustaba mucho que los espacios interiores tú puedas modificar tu espacio interior moviendo unos muros y tal que entonces unas cosas que él había hecho ya en otros proyectos y los diagramas el momento histórico creo que es de los noventas entonces que es cuando yo empecé a estudiar en el noventa y siete en la escuela entonces esas ventanas sin duda son una gran influencia en los que vimos en los que crecimos en esa época luego hay proyectos como un proyecto de Javier Sánchez en el enfrente del Parque México que tiene mucha referencia a este proyecto pero solamente como dos de las torres claro que cuando lo enseñé a mi profesor Mauricio Pinilla es un arquitecto colombiano que era el director de nuestra escuela en ese momento me dijo que no era tan buen proyecto por temas o sea me hizo ver las carencias del proyecto pero a pesar de todo yo lo recuerdo como con mucho cariño porque es un proyecto que que estudié como muy a fondo y me hizo como no solo y el arquitecto Pinilla me hizo ver las bondades del proyecto pero también otras cosas que hay que ser uno muy juicioso como dice Pinilla de los proyectos que uno o de los arquitectos que uno valora mucho pero es un proyecto que en su momento me fascinó y marcó como influencia para un joven de 17 bueno es eso en ese momento 19 años ¿y cuál es la mayor crítica que le hacías o que le hicieron? es que luego el proyecto tiene esos espacios sobre los comercios que son unos espejos de agua y una cosa que se cuestionaba a los arquitectos era cómo era hacer una arquitectura en Japón o sea debería ser una arquitectura occidental o debería ser una arquitectura que fuera netamente japonesa o que se notara que está construida como se construye en Japón entonces dentro de esas cuestiones tal vez esos espejos de agua sobre esos comercios que son un poco como anodinos en lugar de que fueran espacios de reunión de la gente espacios verdes espacios que luego las viviendas vieran hacia ellos que son cosas que luego Stephen Hall hace en China después mucho mejor y y me hizo ver como ese tipo de temas que los departamentos son muy aislados muy hacia el interior que uno podría pensar que tal vez tiene que ver con la cultura japonesa y todo pero luego en el mismo hace Stephen Hall con el tiempo luego hace mejores espacios colectivos creo que eso sería como una cosa que a la distancia volviéndolo a ver sería una de mis observaciones y las terrazas también son un poco son como poco agradables y tal pero bueno creo que es un proyecto que a la vez con el tiempo me voy a agradecerle mis consentidos de Stephen Hall con espacios como esos espacios de transiciones que cruzan ahí o sea no he querido volver a ver cómo es el espacio contemporáneamente o sea esos espejos de agua seguirán funcionando tendrán agua o sea es algo que habrá que ver o sea probablemente ya no no sé claro y una obra de Stephen Hall que sí que sí la ves como muy bien resuelta pues es que hay varias tal vez el museo ¿en dónde está? en Finlandia creo que ese es un museo que luego además yo no sabía que el arquitecto local fue Joanny Palasma entonces conocí a un arquitecto en una conferencia que dimos en Puebla un arquitecto argentino justamente y no puedo creer que ahorita se me escape su nombre que luego creo que él trabajó en ese proyecto ahorita que estoy como cayendo en cuenta entonces porque luego también uno pensaría que el storefront sin duda es una gran obra yo creo que el storefront también temas constructivos pues es que cualquier proyecto tiene mantenimiento pero entre otras obras yo diría la confesión que nunca he dicho como muy en público es de que yo en algún momento aquí de mi vida terminando la carrera pensé que quería irme a trabajar a Nueva York y un lugar al que quise irme a trabajar era a la oficina de Stephen Hall y conocí a alguien pero que ahora ya le hicieron social pero como que en su momento después decidí que pensé que podía tal vez trabajar desde Chihuahua y encontrar cosas interesantes y así fue o sea creo que no estuvo tan mala la decisión pero si soy muy fan de Stephen Hall creo que a lo mejor una joya de espacio yo creo este es muy interesante este no lo conozco pero ah no nunca o sea llegué a Nueva York por una cosa de vida fui creo que tres años seguidos en los veranos y y nunca llegué al storefront organizamos dos viajes de la escuela yo llevaba a los estudiantes y por alguna razón nunca estuvimos a la vuelta de la esquina pero tal vez como por no querer conocer a tus héroes ¿no? sí por miedo ¿no? por miedo a disolucionar no a saber qué ¿no? sí pero también en ese momento el storefront en el 2005 6 7 creo que ahora tiene una actividad mucho más potente fue antes de que estuviera Eva Franchi creo que ahora es un curador mexicano que también no puedo creer que se me estapa su nombre pero pero es un gran promotor del diseño latinoamericano de gente como Frida Escobedo y él es ahorita si no me equivoco el encargado del storefront y es mexicano entonces creo que está en un buen momento porque en ese momento estaba muy dañado el edificio y estos paneles que luego cuando uno no era joven y no sabía cuando uno los veía parecían que eran paneles de concreto y son paneles ligeros ¿no? y están muy dañados y seguramente eso también tenía que ver con que no quería ir justo a la desilusión ahora iría hasta verlo hasta cerrado ¿no? porque ahorita creo que está pasando un buen momento ahí está ahí está en mi mal estado sí es que luego en esa curva esa esquina curva creo que está mal resuelta entonces en ese momento viendo las fotografías tenía un triple eye y he pintado imitación como del otro panel y se filtraba el agua estoy seguro que ahorita ya lo resolvieron bastante bien sí claro esta vuelta de acá así que bien he preferido no ir José y después el curador es José Esparza es el director ejecutivo del Store Frontez mexicano porque después siempre hay bueno cuando uno creció con estudiando leyendo el croquis y tenías a todos estos superhéroes como vos decías después vino la etapa china vos cómo la tomaste la etapa china la tomaste como bueno se fueron no sé qué es cómo ves esa etapa de Star System en China sí creo que qué buena pregunta yo creo que diría que tiene unas cosas interesantes en cuanto a estrategias eso me gusta mucho o sea los esquemas que cuentan es como un rascacielos acostado y no es una planta libre de no sé X columnas sino son los grandes elevadores y genera todo un espacio público abierto eso me gusta me gusta que luego haya dado espacios para Lewis Wood en uno de los proyectos hizo como un espacio para Lewis Wood como estos proyectos que que veo que tiene cosas interesantes entonces pero luego también pero es que creo que no solamente pasado en China sino como el edificio de estudiantes en Estados Unidos que luego también es un perecido la última de 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 Wakanda Forever creo que ahí ahí entran a uno de los departamentos y no me equivoco no puedo equivocar pero no creo entonces creo que es como esa etapa de de estos proyectos como muy reticulares muy planos donde luego pues es que un balcón no afectaría tal vez no no sé como que también creo que arquitectos como Teoro González de León en México cuando luego hacen este cambio de escala como como que luego puede tener cosas que son un poco complejas ¿no? y que los mismos estudiantes se quejaban por porque luego los proyectos tal vez resolvían más cosas que tenían que ver con con el objeto arquitectónico y no tanto con la escala humana ¿no? bien lo mencionas a Teodoro ¿no? de León y yo siempre siempre bueno igual también está Agustín Hernández ¿no? que fue sí bueno y hay muchísimo Sabudovsky todo eso brutalista y yo siempre no conozco su mentalidad mexicana ¿no? que son como aparatos enormes y vos justo hablaste eso de la monumentalidad ¿cómo era esa época? ¿cómo viste eso? ¿cómo se ven esos edificios? ¿cómo se ven esos edificios hoy en día? sí usted vos como mexicano ¿cómo los son unas barbaridades? ¿están bien para la escala? creo que están muy bien para la escala cosa que pareciera ser como una sorpresa déjame hacer con lo más porque este celular la pila le dura poco son una brutalidad algunas cosas pero algo que tuve de joven tuve una oportunidad de entrevistar a Teodoro González de León y él mencionaba yo le preguntaba sobre los accesos porque yo le decía es que los accesos son monumentales y él decía es que no es que yo yo le pregunté si así lo pensaba la obra monumental y él decía que no lo pensaba de esa forma decía que si eran monumentales eran no eran ni siquiera como que subjetivos sino que respondían a la escala entonces eso es cierto porque cuando uno ve igual conectar el celular espero que no le afecte la conexión pero creo que no va a pasar nada estos edificios luego ese la obra nacional hace este gesto son hermosos igual creo que este es mejor en cuanto al acceso ese elemento gigante lo que pasa es que ese es un recinto para 10.000 personas entonces en algún momento saldrán ahí 10.000 personas al mismo tiempo y este es el Museo Tamayo que tiene una escala muy de que es un espacio bonito este es tal vez el mejor espacio del Museo Tamayo este patio cubierto y que tiene una escala pero luego el edificio se pierde en el bosque de Chapultepec porque son unos taludes y el edificio y luego la parte verde va subiendo el edificio y dentro del bosque desaparecen los árboles entre los árboles entonces un edificio como el de Ninconavit que sale en la película de George Sinner de Total Recall o la obra de Agustín Hernández a la vez tienen una escala humana que parecería contradictorio pero creo que es algo de lo valioso de estas obras que luego estos espacios cubiertos con relación del paisaje con unas pérgolas en donde la gente se encuentra se me hace que eso es como muy valioso en la arquitectura de ellos bien porque bueno fueron como un grupo fueron esos cuatro como me imagino amigos todos ellos que generaron como una una imagen de escala de México muy grande si tiene también coincide con un momento del país con otra gente como Pedro los 60 70 que luego había que dar una imagen si había que dar una imagen de solidez en el país del gobierno y construían con concreto con la influencia de gente como Le Corbusier y esta arquitectura ellos no querían que necesariamente fuera así de dura porque la que hacen después es mucho más digamos más terso pero lo que contaban también es que al principio la mano de obra en México no había la calidad para hacer esta arquitectura de concreto liso muy limpio entonces la historia es que no quedaba el concreto como querían cuando quitaban la cimbra y lo que empezaron a hacer fue a hacerle acabado con la martilina que es como este como este martillo entonces lo que empezaron a hacer es acincelar el concreto entonces los tiene agregados de mármol con el cincel le daban esta textura y es una arquitectura que representa mucho como esta condición de cómo somos como país en esta época de búsqueda de solidez de modernidad y de instituciones sólidas entonces el auditorio municipal es así el colegio nacional es de tal forma tal y algunas son muy bien logradas como la embajada en Berlín que es como muy transparente muy abierta y habrá otros proyectos que son mucho más cerrados y que bueno tendrán su complejidad de alguna forma Berlín esta es no la acordaba esta ¿no? entonces tiene una como una apertura es como más abierta y hay gente que critica el uno que mostraste ahorita el 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 MUAC el Museo Universitario de Arte Contemporáneo porque su condición con el acceso es está al fondo y luego hay un guard hay como que una boca menos abierta y en cambio entras a este y es como la Fundación Cartier que es mucho más abierta y transparente ¿no? más permeable pero sí son arquitecturas que luego tienen esa condición de estos este digo él trabajó con Le Corbusier trabajaban con qué lindo que es esto sí y trabajaban con con gente pues como que estaban en el poder en el país ¿no? entonces representaba la arquitectura en México y por eso es como esta que mencionas es una arquitectura dura y fuerte que se quería generar a través del del poder ¿no? cosa que está loca bien vamos a la próxima vamos a la próxima vamos a la próxima pregunta a ver qué has elegido sí se cortó un segundo entonces como que hizo unos brincos pero casi creo que el tema era sobre pasar a la siguiente pregunta sí ¿verdad? pasar a la siguiente pregunta que es la 23 de obra de Peso Bonner-Rishhausen bien a ver ¿qué eliges? sí la 23 obra de Peso Bonner-Rishhausen y diría que hay una obra que no sé cómo se llama que es que hicieron digo lo olvidé digo lo mencionan en sus conferencias que es que dibujan una nube que estaba pasando por su estudio y la dibujan sobre la ventana y después lo que hacen es que esa lo convierten en una escultura y que la ponen en una escultura de una condición efímera que la ponen en una universidad creo que fue así y creo que lo que más me interesa sí entonces primero pasa la nube y es una cosa que es un segundo momento y la capturan dibujándolo en la ventana de su estudio y me gusta no sé ni siquiera tanto o sea lo que más me gusta de la obra es cuando está dibujada en la ventana me gusta más como dibujo en la ventana captar un momento que llevarla a cabo pero lo que me gusta que luego dicen y he escuchado como el momento que lo dicen en inglés en una conferencia que dieron no me acuerdo en Colombia o en algún lugar que luego lo que dicen que luego he buscado quién dice la frase pero no 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 se escucha muy bien el audio pero dicen que el consejo que les había dado creo que un profesor de una frase que dijo alguien que en el arte hay que hacer lo mismo pero con resultados diferentes que es una cosa que hacen en su obra ¿no? entonces este lo que me interesa acá es como alguien podría hacer esto que hacen ellos y hacer su propia versión más que la obra como en específico porque luego ellos tienen una idea y la repiten y la repiten y lo que va generando es la repetición entonces cuando hacen estas pinturas que luego ya cuando lo han hecho cien veces la versión cien van aprendiendo cosas en el camino Mauricio Peso de Sofía Bonner-Richhausen y luego esa repetición haciendo unas figuras que son simplemente cosas geométricas y luego hacerlo en un pabellón o sea que tengan esa repetición y la investigación luego sea más interesante como en este proyecto que luego estos arquitectos que repiten una idea muchas veces como una condición espacial en la cual puede pasar el programa es una cosa que no hacemos nosotros en nuestra práctica pero que sin duda me parece muy relevante y como otra forma de hacer arquitectura entonces me gusta ese tema de la repetición y me gusta eso de la nube como que algo que alguien lo podría hacer ahora dibujando la silueta del jardín y ya nunca se va a repetir entonces eso es lo que me gusta esa obra de Bonnell Richhausen empezó Bonnell Richhausen bien bien vamos a otra pregunta a ver que otra has elegido si la 27 creo que si era la 27 obra de John Pauson bien que te gusta su casa de John la obra es la que bueno creo que la única obra que he visitado de él creo es la tienda de Calvin Klein en Manhattan pero y muy linda muy muy linda me convenció una idea que ya tenía de su trabajo tengo el croquis y varios libros de de Pauson pero su obra que más me gusta es la casa de él que además es una casa que ha tenido distintas etapas y me parece que es una joya de proyecto es mi casa favorita si tuviera todo el dinero del mundo sería la casa que compraría y me gusta por su colección de arte también por como la cocina que esconde las cosas y algo que y ahorita voy recordando esto que es que luego investigando la casa hace no sé 10 15 años me metí a Flick que era buscar porque en su momento había como mucha información gráfica muy linda todavía hay y aparecieron unas fotos de la casa de John Pauson pero creo que me imagino que es John Pauson el hijo porque son fotos de una fiesta en esta casa minimalista pero una fiesta de cualquier joven de veintitantos donde está todo tirado y hay coca cola y pizzas y cerveza y una alberca en el patio entonces en esta cocina que aquí se ve una condición increíble con esta cubierta de concreto interior exterior con utensilios diseñados por él donde atrás de unos muros se esconde toda la el refrigerador la alacena y en algún momento la misma la mismo mueble en el interior y el exterior pero la mesa del interior en un tono de madera increíble y la afuera grisácea por la lluvia en Londres pero las fotos del hijo con sus amigos en un año nuevo son increíbles así todo tirado lleno de cerveza y ver cómo se vive realmente una casa de un minimalista en la vida real pues es súper interesante ¿no? entonces ese sería mi proyecto favorito de de John Pauson soy muy fan de su trabajo bien ¿qué es lo que más te interesa del minimalismo? ¿cómo trabaja la materialidad? ¿el espacio? ¿qué es lo que más te me gusta el espacio me gusta cómo maneja los materiales no pones óculos en los proyectos en las escaleras y me imagino que la solución nunca he querido investigar me imagino la solución es que simplemente los muros tienen un sellador y son fáciles de limpiarlo en las escaleras y me gusta que luego las cosas son mesuradas pero decía Kuljas que el minimalismo de gente como John Pauson es es un minimalismo travestido porque en realidad es muy complejo la cancelería tiene muchos elementos muchos tonos de blanco para los efectos de luz muchas cosas para esconder la iluminación pero me gusta la relación interior exterior o sea me parece que muy bueno bien bueno Kuljas y él trabajaron juntos en el museo del diseño en Londres ah bueno si luego pasan ese tipo de historias claro que luego que antes había como ciertas críticas de Kuljas muy estilo Kuljas y luego terminan trabajando juntos pero si muy lindo muy este y me gusta el design si y me gustan los libros John Pauson que habla de que pues es que luego yo lo menciono con mis alumnos todo el tiempo de que ellos en casa de sus papás seguramente tienen cuadros que tienen colgados ahí 30 años y nunca ya ni los ven ya pasan desapercibidos y la onda John Pauson de la ideología tener un solo cuadro que cambies cada mes o sea siempre te va a generar algo ¿no? entonces me gusta ese como pensamiento de parecería que la casa es un museo pero pues puede ser un ente que te genere cosas ¿no? sí ahí la tenemos ¿no? vamos a la a la última pregunta que has elegido que ya estamos en la hora sí ah ya mira cómo se fue el tiempo entonces pero pasó uno por una pregunta más o te hago la pregunta a ti bueno me falló un poquito la internet ahora estoy ahí ya perdóname este o sea hago ya la pregunta que te haría a ti o hago una pregunta más que es como para mí uh me sigue fallando ahí ahí estamos ah dale a ver va este perdona que haya fallado y quién sabe qué será sí o sea el internet había estado increíble todo el día viendo series y todo y pues falla cuando falla ¿no? ah hay una que me gustaría tal vez la 51 hay uno ¿cuál? ¿qué dice? que es obra de Liliana Maresca bien una artista argentina sí sabes que no conocía su trabajo entonces me pareció interesante que en las preguntas venían eh artistas argentinos sí me pareció como interesante conocerlos de algunos luego reconocía algunas imágenes pero de su trabajo no lo conocía no lo conocía y hay una obra que bueno que se llama Espacio Disponible creo o si no se llama Disponible sí y esa me pareció brutal es muy buena te la recomiendo sí muy buena y no la conocía entonces me puse a investigar a ver explica por qué me pareció el momento histórico eh la coincidencia con las mujeres que hacían estas obras de acciones de performance de sin que el término estuviera completamente terminado de estar acuñado y y me pareció genial como genial y y demoledor que siguen siendo contemporáneas ¿no? a pesar de tener pues como mi edad más o menos esas obras ¿no? esas obras tienen sí pues de Marina Abramovich otras como del 74 creo que estas como de los 80 y ella que fallece joven por las condiciones muy de enfermedad de la época la pandemia de su momento a cómo y ver esta obra es tan contemporánea tan de ahora tan de uno mismo a la vez o sea no le quito obviamente como el rol de tema de las mujeres pero luego se ha ido extendiendo a a reconocer que luego qué significa para quién estamos disponibles para quién trabajamos como arquitectos o diseñadores el rol de la mujer este cómo esta obra podría haberse hecho el día de hoy y ser potente ¿no? y ojalá no fuera así ojalá fuera la obra que se viera como como ya como lo que hablábamos de que fuera casi como una cosa patrimonial yo una historia de libros pero desafortunadamente sigue siendo este contemporánea ¿no? y y artistas como ella son como mucho de lo que necesitamos pues también leí que era promotora y difundía el arte y era como como acogía a muchos artistas entonces ahí está esa obra que tiene que ver con el cuerpo y sí ¿no? está increíble y y tiene que ver con el cuerpo ¿no? además y luego como creo que contestó cuatro llamadas al azar del teléfono y y ese tipo de cosas o sea me pareció muy actual ¿no? grandes obras grandes obras entonces ahí está el anuncio te agradezco sí bien el día el destino ahí ahí tenía el teléfono y en realidad no sé ahí tenemos no sé cómo cómo es me imagino que es lo mismo acá en Buenos Aires en las autopistas o en las avenidas muy importantes están los carteles publicitarios entonces cuando el cartel publicitario no no está vacío siempre se pone prevenible y abajo el número del teléfono entonces lo que Maréska hacía con esos mismos carteles ponía ahí su teléfono entonces muchas veces la gente llamaba por el aviso publicitario y te decía Maréska a todo disponible y yo me acuerdo que yo siendo chico increíble ya me acuerdo de eso de tener 12 13 años y no entendía porque a Liliana lo ponía en la autopista en los carteles de publicidad y tío ¿qué es esto? y después cuando fui conociendo artista dije ay esta señora hacía esto bueno pero pero sí es muy interesante ¿hay algo nuevo? sí creo que estas oportunidades siempre sirven para eso te agradezco la invitación porque yo no puedo creer que ya tengamos la hora sin que pero no muy interesante o sea esto son el tipo de cosas yo muy agradecido este te gusto conocerte y además este esta es otra obra de ella mira que linda que es ah sí muy buena sí 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 y ¿veres? sí brutal este es algo que sí ese y otros artistas y después ahí la tenés la bien increíble esta así cuando ¿cómo continúa el día de hoy? ¿cómo continúa la mía mi tarde el día de hoy el día de hoy en México y desafortunadamente me falla mucho la internet me da mucha pena eso te cuento el día de hoy es un día inhábil en México este creo que fue un buen día para programar el hablar el día de hoy este bueno el día el día inhábil en realidad hubiera sido ayer domingo y es puente así le llamamos acá en México y es un día frío y va a ser un día de cerrarlo pasándola como con la familia con los hijos chiquitos y tal vez ya en la noche un poco reflexionar lo que viene para el trabajo en la semana bien porque acá también es feriado porque es feriado en México acá es el día de la soberanía es el el inicio se conmemora el inicio de la revolución mexicana eso pasó el 20 de noviembre de 1910 pero bueno fue ayer el día pero como cayó un domingo se genera un puente mira que coincidencia sí 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 igual acá igual acá y acá el gobierno lo va como cambiando un poco pero sí fíjate qué coincidencia pues sí es que al fin y al cabo somos hermanos ¿no? entonces pues sí qué gusto oye entonces yo te puedo hacer la pregunta ¿y la revolución? dale decime ¿cíime la revolución? ¿qué me vas a decir de la revolución? no decime la pregunta decime la revolución la independencia en México inició en 1810 y la revolución en 1910 entonces esto fue hace 110 años ¿no? 112 años la revolución bien mi pregunta que tengo muchas ganas de ver cuál es tu respuesta es la 40 capítulo de Bojack Hortman ¿sabes cuál me gustó mucho? el que es todo debajo del agua ah sí muy bueno sí muy muy bueno que fue un casamiento ¿no? creo que sí algo con agua fina creo agua fina sí sí que es rarísimo porque el caballo baja al océano y en el océano hay toda una ciudad y y es genial como claro los peces son normales ¿no? y él está todo con una con una cabina ¿no? con una pecera y y hay toda una ciudad bajo acuática que ah y creo que no se habla es todo mudo ah cierto sí sí tiene una cosa muy especial sí porque abajo del agua no podés hablar porque no te escuchan sí es un gran capítulo sí fíjate que yo esa pregunta no lo era muchas de las preguntas que son muy buenas no podrías decir porque yo no terminé de ver de ver Bojack porque ya creo que hace un poco pero ya se me hacía demoledor verlo es muy muy pesado híjole entonces porque luego uno pues digo nada tiene que ver con uno pero a la vez sí ¿no? y como es una cosa que parecería que es tan personal con los personajes y todo este sí una serie potente y buena entonces no quería perder la oportunidad de preguntarte me dio mucha curiosidad entonces y un dibujito animado ¿no? es un dibujito animado que y lo que me gusta lo que me encanta de Bojack es que en realidad en realidad son todos humanos pero viste que uno tiene ideas de animales y y él tiene la re personalidad de un caballo ¿no? tú a un caballo y es como una forma de humanizar a los animales de una forma muy inteligente como el perro viste el perro que es el mejor amigo de él sí sí muy buena muy buena serie sin duda sí la música increíble y este tema de como dice los animales y y cómo uno se identifica y y cómo tiene todo el tiempo oportunidades de hacer las cosas bien sí y en veces somos así los seres humanos aunque ahí sean animales ¿no? es muy muy buena creo que muchas veces creo que es un libro es un libro original es una novela o algo por el estilo órale no sabía son unos cómics pero sí aparte es muy oscura es más sí muy oscura muy oscura buena así que bueno muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento te agradezco mucho gracias por la invitación no puedo creer que se nos ha ido el tiempo como agua este 1 hora y 20 sí por el internet y por todo el tema pero digo la verdad yo muy agradecido también de parte de mis socios Oscar Chávez y bueno cosas de la tecnología que pasan pero yo me llevo muchas reflexiones y aprendizaje y bueno acá estamos también en lo que se ofrezca y qué padre compartir con la Argentina aunque sea a esta hora divertidísimo entonces te agradezco y felicidades por tu trabajo muchas gracias gracias bueno capaz que la segunda vez tendríamos mejor internet así que espero que sí espero que sí gracias que estén muy bien o si venís a Buenos Aires avísame y te hago un tour por Buenos Aires va así será cada vez ya tengo más conexiones amigos que acaban de estudiar allá el hijo de mi compadre está estudiando allá creo que en la FADU acá en Buenos Aires sí voy a investigar lo que escribo y mi compadre acaba de estar allá hace tres semanas para conciertos toda la vida cultural gastronómica juegos de fútbol creo que fueron también o algo fueron y este y acaban de venir a Chihuahua este grupo que se llama ¿cómo se llama? el de la canción de Vámonos de Viaje ¿cómo se llaman ellos? bandidos chinos ¿Babasónicos? no bueno banda banda de los chinos sí banda de los chinos Chihuahua increíble en uno espacio público en un concierto gratuito increíble de los babasónicos es de nuestras bandas favoritas junto con otros amigos acaban de venir los bandidos en un lugar chiquitito y estuvo increíble el concierto entonces pues hay conexiones en la temporada anterior hacía una pregunta de ¿qué álbum de babasónicos? que digas un álbum de babasónicos ¿cuál sería el tuyo? ¿de qué época? ¿cómo se llama? bueno mi canción favorita es la de Microdancing ah Microdancing sí obvio el nombre del álbum pero esta época cuando es que acá se veía Match Music cuando estaban este BJ's como Cecilia y otros y veíamos el Match Music argentino entonces esa época este no divertidísimo ya ella me la topé en Ciudad de México en el Museo de Arte Moderno y yo yo muy fan la reconocí fui muy fan y le regalé un dibujito mucho el álbum se llama es mucho el álbum así sí entonces puede ser ese o también los de la época de Yegua creo que se llama el álbum un álbum o se llama una canción no es una canción anoche creo que es ese disco ah sí 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 entonces pero no muy buena banda el video fíjate que si hubiera escogido un álbum un video podría ser el de Microdancing sería entre ese o el de Day Sleeper de R.E.M. pero ese video de Microdancing es muy bueno ¿no? y yo cantaba esa canción en clase y los alumnos se reían cuando salió esa canción muy buena canción entonces digo hay una frase que es muy buena no te voy a invitar porque me vas a dar vergüenza ¿no? algo así sí 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 es muy buena esa frase la próxima no te voy a invitar porque me das vergüenza sí me das vergüenza sí y dice haciendo lo que más me gusta dice también si te ah no si te llevo de favor me prometes que esta vez no vas a arruinar la fiesta ahí está no si no me vas a dar vergüenza dice en otro momento también sí si de onda te acompaña a salir esta vez no me vas a dar vergüenza sí y luego dice haciendo lo que más me gusta entonces sí sí este no super canción y el video también que están en una tienda y cierran y empiezan a bailar y los muñecos es una gran banda entonces este pues hay una gran relación cultural con con Argentina siempre estamos pendientes mira vos qué gusto sí y por qué el hijo de tu compadre viaja tan lejos a Buenos Aires a estudiar pues es que acá en Chihuahua está una escuela que se llama Institutos Superiores de Arquitectura y Diseño el ISAD y tenemos vínculos o sea intercambios y hay con con Barcelona con Milán ha habido con Venecia Ciudad de México este Mérida y y Argentina y ahí han estado varios amigos una chica que trabajó conmigo en la oficina otra compañera con la que estamos a punto de empezar otro proyecto acaba de estar el semestre anterior y elijo mi compadre pues porque es muy interesante Argentina esa es la razón creo que es una escuela reconocida este sí sí y qué padre pues Argentina con la vida cultural el fútbol la música el arte la ciudad y pues digo acá llega lo que decía acá llega las influencias de Argentina y en música sé que música es muy importante hay muchas bandas de música Solastel Fito Párez Enanito Verde un montón sí 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 todo eso y somos fans acá y y digo obviamente hay cosas como fútbol pero pues digo también y en cambio ustedes y ustedes a nosotros y ustedes a nosotros y ustedes a nosotros nos traen a Luis Miguel a Cristian Castro hombre no no pues y no llegan allá como Café Tacubas o Café Tacubas sí ahí sí ahí sí por babasónicos o Kinky también sí pero bueno pues digo son cosas que creo que y la psiquiátrica ¿cómo se llamaba doctor psiquiatra? este fue un boom acá yo voy a Trevi sí es que ¿sabes qué? ¿cuál es el problema de aquí para allá? es que mucho pasa por el filtro de empresas como Televisa o esas que son de que que pues que controlan ciertas cosas y con vínculos con gobiernos y eso es lo que era material de exportación digo seguramente hay músicos que no llegaban acá pero la movida del rock del rock en español que viene de Argentina pues muy potente ¿no? no y es más independiente capaz que con con las sí ándale sin duda babasónicos no tiene sexo discográfico son hechos solos sí y pero gente como Gustavo Santaolalla pues que luego hace a mí y conexiones y también en el otro sentido con Cafetacuba pero pues sí digo creo que hay pendientes digo Catupecu Machu este toda esta movida ¿no? Catupecu Machu sí entonces soy fan de ellos también mucho y bueno qué historia tienen ¿no? este y sí pues hay como mucho reconocimiento con Argentina qué loco que lo que exportamos sea eso creo que podríamos conocer más la arquitectura pero bueno pues digo habrá momentos ¿no? pero sí es un es un pendiente viajar a Argentina bueno la arquitectura mejor sí la arquitectura mexicana también hay muchas con sí está pasando por un momento interesante y con las mujeres que la están impulsando también Frida Escobel también ha ayudado sí y pues están haciendo buen papel y pues otros como que como lo que decías he hablado con un amigo de Monterrey el resurgimiento de gente como Agustín Hernández este Barragán que siempre se mantiene por ahí pero bueno este Clorindo Testa lo conocemos pero bueno Cecilia Puga y otros este pero será interesante interesante ver este bueno no sé si Cecilia Puga es chilena o argentina no creo que chilena no sé si es chilena trabaja en Chile sí este pero bueno dentro de todo creo que el aventaje es que tenemos oportunidades de seguir haciendo puentes ¿no? conexiones entonces pues digo qué gusto y pues yo seguiré todavía más al pendiente y ojalá pronto visitarlos será un gustazo y tú también cuando vengas acá a México nos avisas sí bueno muchísimas gracias y nos estamos en contacto gracias un abrazo hasta la próxima gracias muchas gracias un abrazo nos vemos chao gracias